En el caso del señor Lozoya, hay una operación que se llevó a cabo, que fue la compra de la empresa de fertilizantes. Se estima que hubo un sobreprecio, se pagó de más. Se estima que se pagaron de más alrededor de 200 millones de dólares. Esto lo tiene que revisar la fiscalía y se tiene que ver auditorías y se tiene ya estudiado el caso. Entonces, esta planta la compró el señor Anzira, mejor dicho, la vendió el señor Anzira. Esta es otra de las cosas interesantes de la hipocresía del modelo neoliberal o neoporfirista. Privatizaban y estatizaban. Cuando salinas privatizaron la planta, porque había que deshacerse, el Estado no tenía por qué ocuparse de la producción y la distribución de los fertilizantes, eso es lo que decía. Y se privatizó la planta en aquel tiempo y le llegó Anzira. Creo que antes fue de un exgobernador de Coahuila, que también había estado en Pemex, no recuerdo ahora su nombre, Rogelio Montemayor, también vinculado a Salinas de Gortari. Entonces, llega a Anzira, de altos hornos de México, y él vende, de repente no, resuelven de que hacía falta tener una planta de fertilizantes, que había que estatizar lo que habían privatizado. Entonces, pues, ¿cómo no? Si estaban de por medio los billullos. Entonces, es muy falso todo, por eso hablo de hipocresía. Entonces, son privatizadores, son estatistas, de acuerdo a la circunstancia. Y lo que son, pues, se los dejo a ustedes de tarea, lo que verdaderamente son. Entonces, ahora se detiene al señor Anzira, dueño de altos hornos o socio principal de altos hornos, tiene una negociación con otro empresario, le vende acciones o le vende la planta, y el otro empresario, el que compra las acciones o la planta, o se vuelve socio mayoritario, nos manda a decir que si se realiza la operación, antes que nada, él llegaría un acuerdo con el gobierno para devolver los 200 millones de dólares. Si devuelven el dinero, ese es un asunto también legal que corresponde resolver a la fiscalía, pues es una especie de reparación del daño. No sé si sea reparar todo el daño, pero creo que es algo que podría ayudar a los implicados si devuelven el dinero. Ahora, si no devuelven el dinero, pues el juicio sigue adelante como está establecido, como está contemplado. Cuando yo hablé de que había la posibilidad de que se iba a devolver el dinero, se dijo en un periódico de que no era cierto, de que se había solicitado información a socios y que no estaban dispuestos a devolver el dinero. Bueno, no hay ningún problema, si no hay devolución de dinero, sencillamente no hay acuerdo. Nosotros no vamos a otorgar ninguna concesión si no recuperamos lo que se llevaron.